Voy a intentar abrir este MCM Está bastante antiguo, pero bueno Funciona bien Hay que andar con mucho tacto con él Y poca tensión, porque si no enseguida Se pasan los pernos Ahí lo tenéis Abierto Hay que tener Suavidad extrema Con él Porque si no enseguida se pasa Pero bueno, está conseguido Espero os haya gustado Y no olvidéis promover el lockpicking deportivo